Hola, soy Néstor García y estamos grabando este demo para la Biblioteca Única. Escucha, escucha lo mejor, lo mejor de tener el cántico sobre el callado. ¡Atenpa! Con el centro de calidad de Única, Única. Mi vecino tiene una perra, por cierto de raza loba. Él siempre va pa' la casa, a buscar lo que le falta. Llevo a peñeguito para su perra bola. Llevo a peñeguito para su perra bola. ¡Vamos! Si es bola, es bola, es bola. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola, es bola. Por aquí, por allá. Es bola, es bola, es bola. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola, es bola. El problema no es con la perra. El problema es con mi vecino. ¿Por qué? Mi vecino es corta que engorda a la perra. Falta de papá, es algo tan asombrante. Parece que el espantante, es algo muy asombrante. Y es que el espantante. ¡Ay, Dios mío! Es bola, es bola, es bola. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es bola, es bola, es bola. ¡Todo ganado, me encantó! Es bola, es bola, es bola. Es bola, es bola, es bola. Esto es única, papá. Esto es única, papá. ¿Qué te puedo decir? Somos... Somos... Única... La maquinaria, la maquinaria, la maquinaria, el Estado Anzuategui. Jesús Campos. Jesús Campos. Jesús Campos. El maquinaria, el maquinaria, el maquinaria, el maquinaria. Los negros. ¡Eh! Los blancos. ¡Eh! Los ricos. ¡Eh! Los pobres. ¡Eh! Los negros con la negra. Los negros con los negros, la negrita con los negritos. La negra con los negros, los negros con la negra La catida también, la catida también La negra con los negros, los negros con la negra That's my calypso, move my calypso Rock my calypso, kayo calypso Los negros, los blancos, los ricos, los pobres The black mix with the white and the white mix with the black La negra con los negros, los negros con la negra The brown skins also, the Indian songs The black mix with the white and the white mix with the black La negra con los negros, los negros con la negra The brown skins also, the Indians also La nation con los negros, los negros con los negros Asadi Black and White, come together, come together in one harmony Singing and dancing, romancing, moving as one family This dumb man telling everyone, come together let's sing this song Asadi Black and White, come together, come together in one harmony Singing and dancing, romancing, moving as one family LOPOLO POLO, LOPOLO POLO, LOPOLO POLO, LOPOLO POLO Con la mano arriba, una cazarita 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 Con campos, con campos Con un equipo técnicamente profesional Capacitados para cada tipo de espectáculos Única Mixplay, sencillamente la marina de la suave Única, Única Mixplay Quieras darle cuando lluvia, con de carnaval Con pasarrón y de estrellas, en mi bol, 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 en mi bol En mi bol, 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 en mi bol Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval en el callao Carnaval, carnaval Toca y erasal Carnaval en el Carrexos y erasal Carnaval en el Carnaval en el callao 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 Carnaval, carnaval, carnaval en el callao Carnaval, carnaval, carnaval en el callao Carnaval, carnaval, y ahora sale Juatuluru Es donde carnaval, los pasaron y ticci Le vigo, le vigo, le vigo, la Las carnaval, es por iguana de mi calipo Carnaval, carnaval.com, carnaval.com, carnaval, ego carnaval en el callao Carnaval, 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 carnaval en el callao Carnaval, 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 carnaval They came from Trinidad, but they're from other countries ¡Guyana, Cajena, Suriname, Carnaval, Guadalupe, Carnaval, San Martín, Carnaval, Carnaval del que yo and Cura South, Carnaval, Granada, Carnaval, Bahamas, Carnaval, Carnaval del que yo and darling, let them go, compelsas in their shoes, let them go, compelsas make them fancy, let them go, compelsas bombags, let them go, compelsas in the streets in Carnaval, remnant in mothers, let them go, kompelsas in their shoes, let them go, gospel ampats, let them go, compelsas make them fancy, let them go, compelsas bombags, let them go, compelsas in their shoes, let them go, compelsas in their shoes, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no parar el carnaval, turistas a bailar Compártate en las calles todo el mundo pa' bailar a costa de santa Baila Calipso del Callao, baila Calipso bien meneao, baila Calipso sangungueao Baila Calipso del Callao, baila Calipso bien meneao, baila Calipso bien bajito En la bambule, mira yo te digo bambule, dale mi ritmo bambule, mira la gordita bambule Tengo que el combo bambule, mira yo te digo bambule, toca que toca toca bambule, bailando el combo bambule Y mambo y guitarra, bambule Ay vida mía, ¿cómo quieres que te toque el pom-pom-pom? Ay vida mía, ¿cómo quieres bailar? Ay vida mía, ¿cómo quieres que te toque el pom-pom-pom? Ay vida mía, ¿cómo quieres bailar? La vaina sigue igual, es calizo del callao Vamos todos a bailar, pues comienza el carnaval Los diarios se reúnen, los perros se disfrazan Mano a mano de casa, pues comienza el carnaval Regi Arturo se disfrazan, negro con melaza Se van para comparsa, pues comienza el carnaval Los diarios se reúnen, los perros se disfrazan Mano a mano de casa, pues la vaina es carnaval Única Baila calizo tongoneao Baila calizo bien meneao Baila calizo del callao Con de trin Y vol Dale A simple vista Ay, 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 ay Resaltados entre los demás Única Ok Calizo azúcar, baila, baila Music, music Calizo music Oh Danse, danse Calizo azúcar, baila, baila Baila, baila Music, music Calizo music Oh Danse, danse Calizo, calizo azúcar, calizo 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 music Calizo, calizo azúcar Calizo, calizo azúcar, baila Calizo azúcar, baila Danse, 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 danse Al ritmo de, al ritmo de DJ José González Calizo azúcar, baila Unica Calizo azúcar Turit vuelco De turit tu filan Yo Turit vuelco Everybody moving, dancin' and drum Calizo, dancin' and drum Calizo Ajayay Jepansai Ajá Jepansai Turit vuelco De turit tu filan Yo Turit vuelco Everybody moving, dancin' and drum Calizo Dancin' and drum Calizo Azaday Jepansai Ajá Jepansai Turit vuelco De turit tu filan Yo Turit vuelco Everybody moving, dancin' and drum Calizo Dancin' and drum Calizo Ajayay Jepansai Ajá Jepansai 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 Calizo real Y expresión No Callao Calizo Y Calizo Y expresión Jepansai Jepan Turit vuelco De turit tu filan Y Turit vuelco Everybody moving, dancin' and drum Calizo Dancin' and drum Calizo Adyayay Jepansai 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 Turit vuelco De turit tu filan Jepansai Turit vuelco Everybody moving, dancing and jumping, calyxon, moving and jumping, calyxon Ayayay, yentas ahí, yentas ahí De ritmos and music, elecciones, acción Tu danza yon, turit vuelco Turit vuelco, de turit tu filan, yon, turit vuelco Everybody moving, dancing and jumping, calyxon, moving and jumping, calyxon Ayayay, yentas ahí, yentas ahí Turit vuelco, de turit tu filan, yon, turit vuelco Everybody moving, dancing and jumping, calyxon, dancing and jumping, calyxon Ayayay, quien pasa ahí, quien pasa ahí Turismo el con, de turismo filanjo, turismo el con Everybody moving, dancing and jumping, calipso, dancing and jumping, calipso Ayayay, quien pasa ahí, quien pasa ahí Discalipso real y, impresión o calla otro Discalipso real y, impresión o calla otro Turismo el con, de turismo filanjo, turismo el con Everybody moving, dancing and jumping, calipso, moving and jumping, calipso Ayayay, quien pasa ahí, quien pasa ahí Turismo el con, de turismo filanjo, turismo el con Everybody moving, dancing and jumping, calipso, dancing and jumping, calipso Ayayay, quien pasa ahí, quien pasa ahí De ritmos and music Elección especial Tu danza y yo Turismo el con Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Con toda la compadre, ahora vamos a nombrar Con toda la compadre, ahora vamos a nombrar Renovación Arriba Nueva onda Arriba 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 Ayayay Arriba Nueva pasión Arriba Nueva onda Arriba 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 Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Caminamos un poco, llegaremos a Minervén Es la compañía tan fuerte que Alcayao le da poder Es la compañía tan fuerte que Alcayao le da poder Minervén Arriba Este PM Arriba Y de Norca Arriba Ayayay Arriba Minervén Arriba Este PM Arriba Y de Norca Arriba Ayayay Arriba Enorca otra compañía, indicados de patronos Enorca otra compañía, indicados de patronos Juntos, solos, judíos en Alcayao van a luchar Juntos, solos, judíos en Alcayao van a luchar Caratal Arriba En Perú Arriba Panamá Arriba Ayayay Arriba Caratal Arriba En Perú Arriba Panamá Ayayay Arriba Minervén Es dolor, también es fumo profesional Minervén Es dolor, también es fumo profesional Y el Calla al Progreso con su Proyecto Social Y el Calla al Progreso con su Proyecto Social Única Única Unica display Única Única La vaginabilidad Del Estado Anzuategui El Estado Anzuategui Única Jesús Campos Bueno Absoluto ¡Ai, guam, danzó! Callao, calizo, van, au! Dancino callao, calizo, yon, vino Dancino callao, calizo, yon, vino Dancino callao, calizo, yon, vino Mimba, 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 m Chíme de opinión I want to dance now Kayao Calico y John Pino Dancing now, Kayao Calico y John Pino Mamá y mi guiñabía Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamile Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamile Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamile Face on the face, la tristeza Píntate la cara, chíme, yo pinto todo Face on the face, la tristeza Píntate la cara, chíme, yo pinto todo I want to dance now Kayao Calico y John Pino Mipa, 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 Mipa Mamá, mi guiñabía Ay, 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 ay Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamile Mamá, mi mamá, mi banamile Ay, 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 ay Mamá, mi mamá, mi mamá, mi banamile Ay, 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 ay Go, go Face on the face Go, go La tristeza Go, go Píntate la cara, chíme, yo pinto todo Go, go Face on the face Go, go La tristeza Go, go Píntate la cara, chíme, yo pinto todo Mipa, 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 M Gracias por ver el video.